Bienvenidos a esta segunda clase de matemáticas donde abordaremos aspectos de funciones, estadística, medidas de tendencia central y análisis de datos para la toma de decisiones. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase donde estamos practicando diferentes conceptos importantes. Y les voy a traer un video, una parte muy corta, que siempre, siempre salen exámenes y demás y se relaciona con los porcentajes. Primero vamos a verificar específicamente este simbolito a qué se refiere. Como su nombre lo dice, porcentaje se relaciona con por ciento partes de 100. Bien, cuando yo digo 2%, este número tiene diferentes formas de representarse. 2% significa 2 dividido 100. 2 partes de 100. Imagínense 100 partes, 100 cosas, y de las cuales yo solamente voy a tomar 2. Yo puedo decir, tomé 2 de 100, pero también puedo decir 2%. O si quiero una representación decimal, puedo decir 0.02. Cuando yo hablo de encontrar el porcentaje de algo, significa efectivamente eso. Si yo tomo cualquier cosa, y de esa cosa voy a tomar el 2%, tengo que imaginarme esto, esto que está acá, dividido en muchas partes, en cuántas, dividida en 100 partes, y de las cuales voy a tomar 2. Y esto puede ser cualquiera, puede ser 1, 2, 10, 20, 0.5, lo que sea. Luego lo que les vengo a enseñar hoy es cómo sacar el porcentaje de un número, cualquiera. Entonces vamos a poner dos ejemplos. Ejemplo 1. Quiero saber cuál es el 12% de 500. ¿Listo? Vamos a pausar el video y van a pensar durante un momento y van a intentar resolver el ejercicio. Y lo miraremos después. Ok. Ya tienen ahí sus respuestas. Esperemos que coincida con la que vamos a trabajar acá. Una pista que les voy a dar a ustedes, un tip, es que cuando tengan la palabra D en matemáticas, la palabra D en matemáticas siempre significa multiplicar. O se refiere con la operación multiplicación. Esto significa que si, por ejemplo, yo digo, tengo 5 de 2, pues es 5 por 2, es 10. Si tengo 3 de 5, significa que es 3 por 5, es 15. Luego acá, esto que está aquí, yo lo puedo describir de otra forma. Y es como 12% multiplicado por 500. Sigue siendo un poquito confuso porque no sé acá esto, pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que 12% tiene otras formas de representarse? Pues otras formas de representarse es 12 sobre 100 multiplicado por 500. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Ya lo vemos, los voy a recordar acá, se pone un unito abajo y las fracciones siempre se multiplican de frente. O sea, esto va a ser el resultado de multiplicar 12 por 500 sobre 100 por 1. ¿Cierto? Y yo puedo acá hacer inclusive evitarme el uso de la calculadora y puedo simplificar un 0 de arriba con un 0 de abajo, dos 0 de arriba con dos 0 de abajo. Y me va a quedar 12 por 5 arriba sobre 1 y eso me da 60. Quiere decir que el 12% de 500 son 60. Acá intenten visualizar esto que no es tan complicado. Imagínense tener 500, 500 cosas y esas 500 lo van a dividir en 100 partes y yo tomo 12 de ellas. Eso significa que sería 60. Otra forma de hacerlo, la cual me da exactamente lo mismo, es tomar 12 dividido entre 100 que es 0.12 y multiplicarlo por 500 y si lo hacen directamente, ya sea manualmente o con la calculadora, eso me dará 60. Esa es una forma muy sencilla de sacar el porcentaje de un número. Vamos a mirar un segundo ejemplo, un ejemplo 2, de porcentaje con descuento. Recordando lo de la clase anterior que era lo del televisor, entonces supongamos que yo tengo un televisor que cuesta 1.800.000 pesos. Y yo quiero en este problema, ese televisor tiene un descuento del 20%. Luego la pregunta sería, ¿cuál es el nuevo precio del televisor? Lo primero, como les había dicho, es entender el problema. Entonces el problema es que hay un, quiero comprarme un televisor, pero ese televisor tiene un descuento del 20% y quiero saber cuál es su nuevo precio. Para ello, les voy a enseñar dos formas. La primera, lo que habíamos trabajado anteriormente y es establecer cuánto es el 20% de 1.800. Esa es la primera. Entonces, yo voy a escribirlo por acá, por este lado, y yo quiero saber el 20% de 1.800.000. Es decir, como lo habíamos hablado en el ejemplo 1, nuestro ejemplo 2, esto es lo mismo que decir el 20% es 20 dividido entre 100, ¿cierto? O 0.2 también lo puedo poner, como lo quiera hacer, pues esta vez lo vamos a trabajar en decimales, por 1.800.000. Entonces, si yo opero de esa forma, pues lo único que debo hacer es ir a mi calculadora y digo, ok, tengo 1.800.000. 1,2, 1,2, 3 y lo multiplico por 0.2, que es 20% porque corro la coma dos lugares, del 20 me va a quedar en 0.2. Significa que son 360.000 pesos. 360.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que el 20% de 1.800.000 corresponde a 360.000. Luego, si quiero saber el nuevo precio, simplemente el nuevo precio del televisor es 1.800.000 menos 360.000. ¿Listo? 1.800.000 menos 360.000. 1.440.000. 1.440.000. 1.440.000 es el valor que yo debería pagar por ese televisor. Y hay una segunda forma para poder resolverlo, forma 2, que tiene que ver con lo que vimos en la clase 1 y es utilizar la regla de 3. En la regla de 3 estoy hablando que yo podría plantear que 1.800.000 corresponde al 100% del valor del artículo. 1.440.000.000. ¿Cuánto voy a pagar? Voy a pagar sobre el 80%. ¿Cuánto tendré que pagar? Si ustedes miran, esto que está acá es una fracción, 1.800.000, lo que habíamos hablado en determinado momento, 1.800.000 sobre X debe ser lo mismo que 100% sobre 80. Y pues para encontrar el valor de esta X, lo único que tengo que hacer es multiplicar la diagonal que se pueda multiplicar, luego es 1.800.000, eso lo voy a multiplicar por 80 y lo voy a dividir entre 100%. Si ustedes hacen esa multiplicación, se van a dar cuenta, vamos a hacerlo, este cero se puede cancelar con dos ceros de abajo, se puede multiplicar con dos de acá y ahí tendré mi valor que va a ser 1.440.000. Espero les haya servido este tip con respecto a regla de 3. Ahora vamos con nuestro siguiente concepto. Bueno, bienvenidos a este nuevo tema, vamos a trabajar estadística y en esta sección de estadística la vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a hablar de interpretación de datos, cómo se grafican los datos, cómo analizar tablas, cómo tomar decisiones a partir de datos, con ejemplo resuelto. Y la segunda parte vamos a mirar medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana y el promedio y nos sirven para observar y establecer cómo es el comportamiento de datos dentro de un conjunto. Vamos a revisar la primera parte. La primera parte, la primera parte la tenemos acá. Ahí está. Entonces, para poderlo entender muy bien, todo el contexto de estadística se relaciona con encuestas principalmente. Y entonces vamos a partir de un ejemplo que dice, ¿cuántas horas diarias dedicas a tus estudios? Para eso yo tendría que formular una pregunta, ya está determinada, es cuántas horas diarias dedico al estudio y obviamente muchas personas me van a contestar. Yo formularé un intervalo de horas, puedo preguntar cero horas o minutos, digamos que hay diferentes formas de programarlo, pero la información fue recolectada como está acá. Entonces, para poder comparar, yo tengo dos tipos de encuestas que se establecieron a dos poblaciones. Los resultados de encuesta, una es cuántas horas diarias dedicas a tus estudios, habla a personas que dicen, no, yo no estudio, no necesito. U otras que dicen ocho horas, cuatro, y está condensada en toda la información que está, ¿en dónde? En la primera tabla, en esta primera tabla que está aquí. Se hizo una segunda encuesta con otra población y se recogieron los datos en esta segunda tabla. Cuando yo tengo todas las tablas acá con los datos registrados, yo necesito organizar la información. Y una muy buena forma de organizar la información es a partir de histogramas. Tengo histogramas que son similares a los diagramas de barra, aunque están separados, y me permite decir cuántos elementos hay de cada uno de ellos. Entonces, vamos a revisar. Acá tengo los resultados del histograma de frecuencia. Frecuencia es las veces que se repite un dato de la encuesta 1. Entonces, el eje X denota los intervalos. ¿Cómo así? Claro, como tengo personas que estudiaron nada, cero horas, como tengo personas que han estudiado hasta ocho horas, no es tan conveniente organizar la información donde yo tenga para cero, para uno, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, para seis, para siete, para ocho. Es muy largo. Entonces, se recomienda establecer intervalos, que esos intervalos yo los puedo agrupar y a partir de ahí establecer de cero, por ejemplo, a dos, cuántas personas lo dijeron, de dos a cuatro, etc. Entonces, vamos a mirar acá. Ya tenemos nuestra primera. Y acá yo tengo establecí tres intervalos. Siempre es bueno tener entre tres y cinco intervalos para establecer u organizar la información. Si ustedes se dan cuenta, acá me está diciendo, analicemos la cara de información. Tengo el primer intervalo, el primer diagrama, el primer histograma. Me dice que tengo seis personas que estudian entre cero y dos. Tengo un segundo intervalo. Nadie me va a decir 2.5 porque ya lo clarifiqué. Y ojo con estas barritas. Estas barritas, llaman llaves, perdón, corchetes, me dicen que va desde cero a dos, de tres a cinco, incluyendo el tres, incluyendo el cinco, y de seis a ocho, incluyendo el seis, incluyendo el ocho. Acá me está diciendo que yo tengo cierto número de personas, solamente tengo que mirar la altura de ese primer histograma hasta donde llega. Si ustedes se dan cuenta, llega hasta el seis, el segundo histograma hasta el diez, y así sucesivamente. Y puedo organizar la información de otra forma. Vamos a mirar el siguiente. ¿Puedo establecer un histograma de frecuencias para la encuesta 2? Vamos a mirar, los invito si quieren devolverse un poco, revisar la tabla y después hacer su propio histograma. El histograma de frecuencias para la encuesta 2 sería muy interesante. Si deciden, pausen el video para poderlo realizar. Ok, tengo mi histograma de frecuencia para la encuesta 2. Efectivamente, pues tengo que fijarme en la encuesta 2 y tengo que hacer un proceso similar. El proceso similar consiste siempre en denotar que tengo mis dos ejes, y en uno va a ser el intervalo, o sea, de dónde a dónde, y es importante acá que yo utilice los mismos intervalos que utilicé para la encuesta 1. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir comparar los resultados de la encuesta 1 con los resultados de la encuesta 2. Es la idea. Porque si yo hago el análisis diferente de los dos, pues evidentemente se van a sesgar las conclusiones. Vamos a mirar. Acá tengo mi histograma número 2, donde ya les había dicho cómo se construye. Se construye estableciendo el intervalo y la altura de cada barrita, que en este momento estamos hablando de cada histograma, es la frecuencia. ¿Qué significa este histograma amarillo-naranja? Que 4 personas contestaron que estudian entre 0 y 2 horas. Y vamos a mirar acá un polígono para la encuesta 1. ¿Qué será eso de polígono? Polígono tiene que ver con una línea, una línea que ustedes han visto, se utiliza mucho en contextos económicos, donde yo uno los puntos medios de cada una de esas barras, como se están dando cuenta, y posteriormente la zona. Eso me da un polígono y primer polígono para la encuesta 1. Puedo quitar las barras y eso es lo que usualmente se ve en esos contextos económicos donde solamente me muestran las rayitas. Fíjense que acá yo puedo ver que la mayoría de las personas se concentran en las horas intermedias de mi encuesta. ¿Cierto? Fíjense que la mayoría de las personas están como entre 3 y 5. Esas son algunas de las conclusiones que yo ya puedo ir estableciendo. ¿Listo? Tengamos acá presente nuestro polígono de la encuesta 1. Vamos a mirar cómo será el polígono de la encuesta 2. Si quieren detener el video, intentar visualizarlo. Creo que está muy sencillo. ¿Cierto? Primer paso, selecciono los puntos medios de cada uno de los puntos que tengo acá. Segundo, los uno por medio de un segmento. Tercero, puedo quitar mis barras. Y cuarto, denoto los intervalos. Listo. Todo eso está muy bonito, está muy fácil y muy sencillo. Pero ahora, ¿cómo puedo vincular las dos encuestas? ¿Cómo lo podría hacer? Lo puedo hacer de esta forma. Puedo hacer un diagrama de entrada doble en donde yo estoy ubicando como primer elemento los resultados. En cada uno de los intervalos, el primer elemento corresponde a la encuesta 1. Significa que este verdecito, este rosadito y este lila son los resultados correspondientes a la primera encuesta en cada uno de esos intervalos. Y la segunda entrada de cada uno de los intervalos corresponde a la encuesta 2. Dicho eso, y teniendo en cuenta acá en miniatura nuestros datos, podemos establecer muchas conclusiones o varias conclusiones a partir de esos datos. Vamos a formular la pregunta y ustedes pausan el video e intentan no adivinar, sino establecer a partir del gráfico cuál será la respuesta correcta. La primera pregunta es, ¿qué grupo presenta mayor porcentaje de estudio entre 0 a 2 horas? Efectivamente, el grupo 1. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica la barra o el histograma verde tiene una mayor frecuencia con respecto a la segunda. ¿Listo? Vamos a la pregunta 2. ¿Qué ocurre con el porcentaje de estudiantes que dedica entre 3 a 5 horas de estudio? El segundo grupo. Piénsenlo muy bien. ¿Qué conclusión podrían dar ustedes? Vamos a ver si están de acuerdo con Karen. Ambos grupos, muy bien. Ambos grupos tienen el mismo porcentaje de estudiantes que dedican entre 3 a 5 horas a sus labores académicas. ¿Y por qué lo sé? Porque sus diagramas de barras miden exactamente lo mismo. Vamos a la tercera. ¿Qué grupo presenta mayor porcentaje de estudio entre 6 a 8 horas? Analícenlo muy bien. El grupo 2. Si ustedes miran lo que estábamos trabajando, se darán cuenta que hay un número mayor en el grupo 2 que con respecto al grupo 1. Con base en los resultados de ambas encuestas, ¿qué porcentaje esperarías que estudie entre 0 a 2 horas si realiza la encuesta a otro grupo diferente? Entre 20 y 25. ¿Por qué? Porque en el grupo 1, si ustedes se dan cuenta, fíjense que acá yo tengo un 20%, que es más o menos lo que hablamos entre 0 y las 2 horas. Entonces uno podría decir como va a ser entre 20 y usualmente en estadística está el 5% de intervalo de confianza en el que uno tiene ese margen de error. Entonces uno puede decir entre 20, 25, inclusive un poco menos entre 15 y 25 también se podría decir que está muy bien. Con base en los resultados de ambas encuestas, ¿qué porcentaje esperarías que estudie entre 3 a 5 horas? Si obviamente realizamos esta encuesta en otro grupo diferente. Se dan cuenta, vamos a volvernos acá a nuestro gráfico, fíjense lo que estamos hablando. Acá tenemos un porcentaje alto con respecto a este, a este que podemos decir que se mueve por arriba del 30% y que es el más alto. ¿Listo? Ok, vámonos a, con base en los resultados de ambas encuestas, ¿qué porcentaje esperarías que estudie entre 6 a 8 horas? Si realizas la encuesta en otro grupo. Entonces fíjense que entre un 25 y en un 30%, teniendo en cuenta también la gráfica en donde yo tengo acá aproximadamente el 20, pero puede ser pues mucho más. ¿Listo? Y la última pregunta es, ¿qué conclusiones sacas sobre la tendencia de los posibles resultados que vas a obtener si realizas la misma encuesta en los mismos salones de tu escuela el próximo año? Pues que muy seguramente, si es el mismo contexto, pues los resultados pueden ser muy, muy, muy similares. ¿Listo? Más o menos, eso es a lo que se refiere con respecto a las encuestas. Vamos a mirar un segundo tema, aparte de la gráfica de datos, que se refiere a las medidas de tendencia central. Cuando yo hablo de medidas de tendencia central, estoy hablando de tres datos importantes. El primero, que tiene que ver con la moda, ¿cierto? El siguiente, que tiene que ver con la mediana. Y el último, que se puede llamar media aritmética. Se puede llamar media, otros lo llaman media aritmética. O como mejor es llamado, el promedio. Entonces, para entender muy bien este concepto, vamos a establecer las medidas de tendencia central de un conjunto de datos. Vamos a cogerlo con un ejemplo muy pequeño y después vamos a hacer unos ejercicios resueltos. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos. Vamos a suponer que tengo estos datos. Son el número de hijos que tiene una familia. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la moda. La moda, que se denota también como MO, es el dato que más se repite. Así como cuando dicen, no, esto está la moda. Significa que la mayoría de las personas lo tienen. Entonces, la moda es aquel dato que más se repite. Y si ustedes miran este conjunto de datos, se van a dar cuenta que el dato que más se repite es el número 3. Puede pasar, acá les pongo un paréntesis gigante. Puede pasar que la moda, haya un conjunto de datos que no tenga moda. Por ejemplo, yo digo, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál es la moda? No tiene moda. O puede ser que tengan dos modas. Si yo hubiese puesto el 4 dos veces más, puede tener dos modas y no pasa nada. En este caso, nuestra moda es el número 3. Así se establece la moda. La forma, yo analizo los datos, busco los datos y el dato que más frecuencia tiene, o el dato que más se repite, esa es nuestra moda. Vamos a irnos a la mediana con este mismo ejercicio. La mediana. La mediana, como su nombre lo dice, algo suena de medio, ¿verdad? Es el dato que se encuentra justo en la mitad. Dato que se encuentra justo en la mitad. ¿Ok? Entonces, si yo tengo ese dato que se encuentra justo en la mitad, hay que hacer unos pasos para poder establecer cuál es la mediana. Entonces, vamos a escribir acá los pasos. Paso 1. Organizar los datos. Pero organizar los datos significa que debo establecer un orden cualquiera. Pues, usualmente, organizamos los datos del menor al mayor. ¿Ok? Entonces, al organizar estos datos de menor al mayor, pues voy a establecer que primero está el 0. Entonces, después iría el 1, que está una sola vez. Después irá el 3, que está tres veces. Entonces, después tengo el 4. Uy, me faltó acá el 2, perdón. 2. Vamos a arreglarlo acá de nuevo. Tengo el 0, el 1, una sola vez. Tengo el 2, ¿verdad? Tengo el 3, tres veces. Tengo el 4 una vez. Y tengo el 5. Es importante que cuando yo esté organizando acá los datos, acá yo siempre escriba N igual a qué? El número de datos que tengo acá. Eso va a evitar que tome confusiones como la que me acabo de ocurrir, que es que de pronto no cuente bien un dato. Fíjense que acá yo tengo 2, 4, 6, 8 datos. Y acá yo tengo 2, 4, 6, 8 datos. Ahora, lejitos con eso saben que está, pero no interfiere acá como que se lleguen a confundir. El paso 1 está hecho. Organicé los datos de menor a mayor. Y el paso 2, el paso 2, es, puedo establecer esta fórmula que me permite ubicar, esto es la posición. Esta fórmula me dice en dónde está la mediana. Decirme dónde está la mediana significa que yo reemplazo esta N por el número de datos, que es 8. Quiere decir que es 8 más 1 dividido entre 2 y eso me da 4.5. ¿La mediana es 4.5? No. Un error terrible. Lo que me está diciendo, como esto es de posición, posición, lugar, posición, me está diciendo, ¿dónde queda la posición 4.5? Ah, pues la posición 4.5 me está diciendo, vaya, busque la posición 4, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Vamos a ponerlas todas, posición 6, posición 7, posición 8. Es, vaya a la posición 4. La tengo, la tengo acá, acá está. La posición 4 es esta. Y la posición 5, porque me dice la posición 4.5, ok. Ubique la posición 4.5. Para ubicar la posición 4.5 necesito saber cuál es la posición 4 y cuál es la posición 5. Si ya, si me da un número decimal como este, pues me toca entre los dos. Fíjense que si hubiese sido 7 datos, 7 datos me hubiera dado un número entero. Hubiese sido mucho más fácil, pero yo tomé acá el ejemplo más difícil. Si hubiesen sido 7 datos, hubiese sido 7 más 1, dividido entre 2. O sea, hubiese sido como 8 dividido entre 2, me daría 4. Y ya, es la posición 4. Fácil, rápido. Pero acá, tengo que buscar dos posiciones. ¿Y qué hago? Las sumo y las divido entre 2. Tengo aparte la suerte que al ser el mismo número, pues 3 más 3, dividido entre 2, también me da 3. Quiere decir que para este problema, la mediana, que se puede representar como ME, es igual a el número 3. ¿Listo? Nos queda, nos queda, nos queda el promedio. Se puede denominar promedio, media aritmética o también se puede denotar como media. Esas son como las dos más comunes. El promedio tienen que intentar, pues es uno de los más sencillos porque se utiliza mucho en nuestro contexto real. Promedios de edad, promedios de muchas cosas. Entonces, en este ejemplo que estamos hablando de que se entrevistaron a 8 familias, se les preguntó por el número de hijos que tienen y se contestaron que tenían algunos 4, otros 3, 2, 5, 0, 1, 3, 3. Y yo quiero establecer el promedio. Entonces, lo único que voy a hacer es sumar, sumar cada uno de esos datos. Y yo digo, pues eso será 0 más 1 más 2. Acá, esto yo lo puedo escalar. Claro, no es tan fácil poner 3 más 3, sino puedo poner más 2 veces 3, ¿cierto? ¿Listo? Más 4, más 5. Acá están los 8 datos. 1, 2, acá hay 2, 4, 6, 7 y 8. Como tengo 8 datos, voy a dividir eso entre 8. Si tuviera 10 datos, lo divido entre 10. Si lo divido, si son 100 datos, entre 100. Siempre por ese mismo número de datos. Vamos a hacer la suma. Esto me da 0 más 1, 1. Más 2, 3. ¿Cierto? 2 por 3, 6. Acá tengo 2 por 3, 6. Y 3 que llevaba 9. 9 más 9. Acá sería 18. Sobre 8. ¿Listo? Si tengo 18 dividido entre 8, ese va a ser mi promedio. Entonces verifiquen ustedes y efectivamente si hacemos 18 dividido entre 8, voy a tener que mi promedio que se denota con esa X y esa rayita encima, va a ser 2.25 aproximadamente. O sea, si yo tomara que en esa zona donde se hizo esa encuesta, aproximadamente en promedio, por familia, tienen 2.25 hijos. Obviamente acá hay un decimal, no significa que tengan .25, sino que aproximadamente la tendencia puede ser alrededor de 2.25, ¿listo? Espero hayan comprendido este tema de medidas de tendencia central y de estadística y de representación de datos. Nos vemos en el próximo concepto. Bueno, nuestro último concepto para trabajar en esta clase se relaciona con el concepto de funciones. Para ello, para poder entender muy bien todo lo relacionado con funciones, las funciones tienen unas características particulares. La primera, estamos hablando de un tipo de relación particular entre dos conjuntos. Imagínense dos conjuntos los que quieran ustedes. Ustedes, usualmente en matemáticas siempre hablamos de un conjunto X y un conjunto Y, donde hay ciertas acciones que le pasan a los elementos de un conjunto X que van hacia el Y. Llámese dinero, manzanas, personas, automóviles, etc. Cuando yo tengo una relación de elementos del primer conjunto al segundo y cumple, ¿qué características? Pues básicamente que cada elemento del primer conjunto al que vamos a llamar dominio, este segundo se puede llamar como codominio o rango, ¿cierto? Cada elemento del dominio, las condiciones que yo les voy a pedir a ustedes son dos, para que sea función. Cada elemento del dominio se relaciona con un solo elemento del rango. O sea, si yo tengo acá un elemento, este señor que está acá solamente se puede relacionar con un elemento que esté al otro lado. Si ya tengo otro elemento y este mismo se va a relacionar con él, ya no es función. Es otra cosa, es una relación, pero no lo va a tener. Y para dejarlo fácil, una segunda condición para que sea función es que en el dominio no pueden sobrar elementos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener acá este, que se relacione con él, este, fíjense, por ejemplo, se puede relacionar con él. No pasa nada, sigue cumpliéndose que en el dominio cada uno de ellos se relaciona con un elemento del rango. No tenemos la culpa que este elemento se relacione con dos. Pero si yo tengo esto acá, ya no sería función. Porque miren que en el dominio, acá hay un elemento que no tiene pareja. Eso ya hace que no sea función. Vamos a ampliar esto un poquitico más y vamos a mirarlo. ¿Es función o no es función? Se llama esta parte de la actividad. ¿Es función o no es función? Piénsenlo muy bien. No es función, ¿cierto? Porque habíamos hablado que en el dominio no pueden sobrar elementos. Y acá, fíjense que yo tengo el 3 que está como un elemento que está solo. Entonces, no puede ser función. ¿Listo? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Será función? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo acá, fíjense que cada elemento del dominio se relaciona con uno. Y acá no sobra ninguno. Entonces, sí es función. Sí es función. No importa, fíjense lo que estamos descubriendo acá. Tengo elementos en el rango que sobran. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Sigue cumpliendo mis dos condiciones. Cada elemento, como habíamos hablado, del dominio, fíjense, se relaciona con un elemento del rango. Y no sobra. Siguiente. Eso no es. Eso no es. No es función. No es función. Muy bien. ¿Por qué? Tengo un elemento que sobra acá. Vamos con el siguiente. Y esto, ¿qué será? A duda. Piénsenlo muy bien. Cada elemento del dominio se relaciona con uno solo, sí. Y no sobra. Pareciera que sí es función. Listo. Muy bien. Este. Piénsenlo muy bien. Es muy similar al anterior, pero acá hay alguna trampa. ¿Cuál será? Tengo elementos en el dominio que me están sobrando y no me pueden sobrar. Entonces, no es función. ¿Listo? ¿Qué pasa? Vuelvo y les digo. Cuando yo tengo la primera componente, en resumen, es el dominio, la segunda es el codominio recorrido o rango y tienen que cumplir esas condiciones. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo funciones, como la que les acabé de decir, eso me sirve, pues para saber que tengo diferentes tipos de funciones. Hay unas funciones que son inyectivas, que significa que tengo elementos, sí, que se pueden repetir o que sobran o que no sobran. Es importante saber las características de cada una de estas. Por ejemplo, esta. Fíjense que esta función, cada elemento del dominio, cada uno de los elementos del dominio, se relaciona con uno de los del rango y cada uno de los del rango se relaciona con cada uno de los del dominio. Si yo hablo de eso, si yo hablo de eso, digo, ah, ese es un tipo de función particular. ¿Qué tipo de función será? ¿Sí? Yo tengo que saber eso. ¿Listo? O si yo tengo esta, que también cada elemento, cuando cumplen, que se relacionan, van a pasar unas características principales. ¿Cuáles? Dándoles acá la respuesta. Cuando una función es biyectiva, fíjense que cada elemento del dominio tienen un elemento del rango y cada elemento del rango es el mismo. Le dicen que es como el amor puro. El menos seis solo se relaciona con el un sesenta y cuatro abo y el un sesenta y cuatro abo con el menos seis. No queda nadie volando. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, otro tipo de función, como por ejemplo esta, fíjense que el menos uno, que es un elemento del dominio, se relaciona con el cero. Pero el uno también. Entonces, eso ya cambia, cambia el tipo de función y es una función que es sobreyectiva. Y el último tipo de función, pues es la inyectiva, donde yo tengo ningún elemento me va a sobrar, ningún elemento me queda suelto en ninguna de las dos, pero se puede, se puede efectivamente, pues como repetir ahí algunos datos. Vamos a mirar en este contexto de función, cuáles son los diferentes tipos de funciones que se trabajan o se han venido trabajando. Tengo una función que es la lineal. ¿Listo? Ese tipo de función lineal está compuesta por algo que se denomina la pendiente y que cada vez que yo escriba una función debe tener esa estructura. Por ejemplo, y igual a 2, x más 1. Fíjense que cuando estoy hablando acá, este 2, que es la m, se llama pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Si han escuchado alguna vez que eso se relaciona mucho como en las montañas o algo así, la pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta. Si yo tengo una pendiente que es positiva, va a ser, va a crecer. Si tengo una pendiente que es decreciente, va a ser una línea que va a decrecer. ¿Pero siempre es una recta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el exponente que acompaña la x es un 1. Acá hay un 1 escondidito. Vamos a ir graficando algunas de estas funciones para que ustedes entiendan mucho mejor, mucho mejor, cómo son esas gráficas. Fíjense acá. ¿Qué características tiene esta función que se llama y igual a 2, x más 1? Si ustedes se dan cuenta, esta función que yo tengo acá es lineal, es una línea recta porque dice 2, x más 1. Y miren cosas interesantes como las siguientes. Habíamos mencionado que la pendiente es 2. ¿Qué significa que la pendiente sea 2? Miren esto tan interesante. Que si yo me muevo una unidad, fíjense, una unidad en x hacia la derecha, ¿cuántas voy a subir en y? ¿Cuántas subí en y? Una y dos. Dos unidades. Entonces, por eso la pendiente es 2. Si tuviese una función y igual o f de x, que es lo mismo, a 3x más 1, por cada unidad en x va a subir en 3. Vamos a mirar si eso es un poco cierto. Vamos a ocultar esta función en un momento y vamos a escribir acá la función 3x más 1. Y quiero que se fijen en lo que les acabé de decir. Si me muevo una unidad en x, me voy a mover 3 en y. O sea, la pendiente es 3. Y no importa si lo cojo acá en cualquier lugar. Si me muevo una unidad en x, acá voy a subir 3. ¿Vamos bien? Volvamos a nuestra función ideal, a nuestra función inicial, y igual a 2x más 1. ¿Qué otras características podemos ver? ¿Qué pasa en su corte en y dónde es? 0, 1. Este señor que está acá me determina el corte en y. Recuerden que acá tenemos nuestro eje y y tenemos nuestro eje x. El corte en y. Ese corte en y está determinado por este valor independiente. Siempre, siempre vamos a hacer una prueba y vamos a escribir diferentes funciones. Ustedes lo pueden hacer en esta aplicación, en esta página que se llama GeoGebra. Ahora, pueden entrar, ingresar y hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá. Vamos a tomar otras funciones similares para que ustedes vean la diferencia. 2x menos 1. Vamos a asignarlo, mírenlo acá. Y vamos a poner 2x más 3, por ejemplo. Y quiero que se fijen acá en algo, dos aspectos o dos patrones que espero que hayan reconocido. Vamos a fijarnos en la verde, que es la primera. Fíjense que el término independiente me dice el corte en y, que era lo que habíamos hablado. Miren que la verde corta en más 1. La segunda, que es la azul. La azul corta en menos 1. Fíjense, menos 1. Miren esta roja, más 3, más 3. El término independiente siempre me dice el corte en y. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo decir de las funciones lineales? Miren que cada una de estas tiene la misma pendiente. O sea, por cada unidad que me mueva en x, va a subir 2 en y. Pero fíjense que todas las tres tienen la misma pendiente. La pendiente de esta es 2. La pendiente de esta es 2. Y la pendiente de esta es 2. ¿Qué significa que las tres tengan las mismas pendientes? Significa que las tres rectas son paralelas. Las tres funciones son paralelas. Acá habría una pregunta que haría falta contestar y es ¿Y cómo hago para saber los cortes en x que me los pueden preguntar? Muy buena observación y lo vamos a hacer con el primero. Entonces, se supone que yo tengo mi función que es y igual a 2x más 1. Y yo quiero saber cuál es el corte en x. Pues es fácil. Lo único que tengo que saber es que igualará 0. O sea, estoy buscando una pareja ordenada donde yo ya sé que y es 0. ¿Por qué sé que y es 0? Porque si yo miro, digamos, en nuestra función inicial, la vamos a dejar acá, quiero saber este punto. Yo ya sé que la coordenada que está acá no es x, pero sí sé que y es 0. ¿Por qué? Porque cualquier valor en la coordenada x, el primer valor, por ejemplo, este es 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, menos 3, 0, siempre el segundo valor va a ser 0. Y me voy a aprovechar de eso porque yo ya sé que en esta función, en este punto, no sé cuál es x, pero sí sé que y es 0. Voy a aprovecharme de eso porque acá lo que me queda es una ecuación, lo que hemos hablado en el principio con Teorema de Pitágoras, en la clase anterior. Y es que yo ya tengo que y es 0, es igual a 2x más 1. Cuando tengo esto, hay una ecuación, tengo datos y tengo una sola incógnita. Entonces acá simplemente más 1 lo paso a restar y me va a quedar menos 1, es igual a 2x, y menos 1 sobre 2 que está multiplicando pasa a dividir, me queda menos 1 medio. Quiere decir que si x es menos 1 medio, y sería 0. En otras palabras, esta coordenada que tengo acá, es la coordenada menos 1 medio, 0. Y así lo voy a hacer siempre, cada vez que yo encuentre una función y quiera encontrar el corte en x, puedo hacer que y sea 0. Los invito a que ustedes, por su cuenta, verifiquen efectivamente si este valor les da menos 1,50, en el método que acabamos de decir, y la azul que corresponde a 2x menos 1 me dé 0.5, 0. En las funciones lineales, como lo hemos venido diciendo, siempre me va a dar una línea recta, pueden ser crecientes o decrecientes, o pueden ser constantes. Si yo digo, por ejemplo, la recta y igual a 2, por ejemplo, eso me va a dar una línea que es completamente horizontal. Vamos a ver si me las permite hacer acá. ¿Se dan cuenta? Voy a ocultar las demás. Y fíjense que acá tengo una función, una función que es completamente horizontal, porque cada, no importa el valor de x, siempre me va a dar 2. O sea, no tiene pendiente, pendiente 0, completamente plano. Vamos a mirar un segundo tipo de funciones. Para terminar, que son las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué significa eso? Pues que puede ser funciones como esta, 5x a la 2, menos 3x a la 2. Pero, ¿cómo así este bx y el c de dónde están? No importa, son 0. No hay necesidad de ponerlas. Pero si quiero, puedo poner otra como 2x a la 2 más 3x menos 8. Y así sucesivamente. Lo que vamos a abordar en esta clase tiene que ver con transformación de funciones cuadráticas, de cómo funciona eso. Entonces, estas funciones cuadráticas las vamos a trabajar de la misma forma, como la estábamos haciendo en el anterior. Vamos a borrar esto por acá y vamos a arrancar como con la mamá de todas, la más sencilla. Y a partir de ahí vamos a analizar qué es lo que pasa. Tengo la función x a la 2. Fíjense que si volvemos otra vez al principio de lo de función, yo tengo dos conjuntos. Un conjunto x y un conjunto y, donde a cualquier número que yo ponga acá, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle la función elevado al cuadrado. O sea, a menos 3, si lo elevo al cuadrado me da 9. Significa que la pareja de menos 3 sería 9, de menos 2 sería 4, porque al cuadrado. De menos 1 al cuadrado sería 1, de 0 pues 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Fíjense que para ir cerrando lo que hablamos de funciones, yo tengo dos conjuntos, ¿cierto? Tengo mi conjunto x y tengo mi conjunto y. Y acá es lo mismo, tengo elementos, que son los números reales, cualquier número. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y acá tengo muchos números, lo que pasa es que solamente voy a dejar visibles, pues algunos. Los más conocidos. Pero fíjense acá en lo cuadrático es que porque voy a poner dos veces el mismo. El menos 3, ¿con quién se relaciona? ¿Cuál es su pareja? Ah, el 9. Perfecto. El menos 2, el 4. El menos 1, el 1. El 0, el 0. El 2, al 1, mire acá. El 1 también. El 2, el 4. Fíjense que es una función que sigue cumpliendo lo que dijimos ahorita. En el dominio, cada uno de los elementos se relaciona con uno solo, uno solo y no me sobra. Si yo quisiera poner, ubicar acá el número 3, también tiene una sola pareja que es el 9. Y si ustedes piensan en cualquier número, cualquier número se le puede sacar su número al cuadrado. Fíjense que esto es una función y se llama una función que es la función cuadrática. Volvamos de nuevo a nuestro ejercicio que está acá. Ustedes lo pueden, lo que acabé de decir, lo pueden ver gráficamente. Fíjense que si yo tengo el 2, ¿cuál es la pareja del 2? Su cuadrado, 4. ¿Cuál es la pareja del 1? El 1. ¿Cuál es la pareja? Y inclusive los números que están aquí en decimal. ¿Sí? Si ustedes cogen, por ejemplo, su calculadora y dicen, pues de 1.5 ¿cuánto será? Pues 2.25. Si ustedes se ubican acá más o menos en la mitad de 1.5 y lo elevan al cuadrado, se van a dar cuenta que si siguen por esa linecita, llega acá 2.25 más o menos. Entonces, primero ya sabemos qué es función, pero quiero que vean qué pasa cuando yo tengo una función y le cambio el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? El término que acompaña a la X. ¿Qué número está acompañando a la X al cuadrado acá? El número 1. No está, pero es el 1. No puede ser 0 porque si fuera 0 ya me daría todo 0. Voy a mostrarles cómo cambian, cómo cambian diferentes tipos de funciones. Vamos a hacer acá 12, bueno, 2X, ya tengo X a la 2, 2X a la 2, vamos con 5X elevado a la 2. Hagamos acá 20X elevado a la 2. Primera conclusión a partir de los patrones. Si yo tengo un número que acompaña a la X al cuadrado y ese número aumenta, fíjense que cada una de estas parábolas se va poniendo más angosta porque crece mucho más rápido. Primera conclusión a la 1. Primera conclusión de la clase. Vamos con la segunda. ¿Qué pasaría si yo tengo un X, bueno, si cambio todas las que acabé de hacer y ahora son negativas? Si se dan cuenta, cada vez que pongo una negativa está pasando algo y es que cambia el sentido de orientación. Conclusión 2. Si el término que acompaña al X al cuadrado es positivo, voy a tener una parábola que abre hacia arriba. Pero si tengo una parábola con coeficiente de X a la 2 negativo, va a abrir hacia abajo. Cambia completamente el sentido. ¿Listo? Muy bien, llevamos 2. Vamos por la tercera. Voy a seguir trabajando con X a la 2. Y voy a ponerle un C. ¿Qué era C? C es el último término. O sea, voy a tener... ¿Qué pasará? Piensen ustedes mientras que yo lo escribo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si pongo X elevado a la 2? ¿Listo? Pero, pero, le sumo 1. O sea, tengo X al cuadrado, pero le voy a escribir más 1. ¿Qué pasará? Acuérdense con la función lineal. Si yo miraba el término independiente, acá ¿qué pasa? Lo mismo. Si yo pongo X al cuadrado más 1, ¿qué pasará si pongo X al cuadrado menos 3? Quiero que se percaten de esto, que es exactamente lo mismo. Si yo miro el término independiente, acá es 0. Significa que el corte en Y es 0. ¿Pero qué pasa si es más 1? Ah, pues significa que es una parábola que abre hacia arriba, ¿cierto? Y que corta en 1. ¿Qué pasa si tengo X al cuadrado menos 3? Sigue siendo una parábola. Sigue siendo una parábola que abre hacia arriba y que corta en menos 3. Reto final. Quisiera una parábola, una parábola que pase por este punto, que pase por ese punto, pero que abra hacia abajo. Piénsenlo muy bien. Piénsenlo muy bien. Ok. Efectivamente, si yo tengo una parábola, necesito que abra hacia abajo. Lo primero que debo hacer es que mi parábola debe ser negativa. Ya la tengo. Y si quiero que corte en menos 5, tengo que decirle la función de que baje 5 unidades. ¿Cómo bajo 5 unidades? Pues restándole 5. Y ustedes acá pueden verlo. Tengo mi función que abre hacia abajo, abre hacia abajo y corta en menos 5. Nos hace falta el B. Pero el B, vamos a mirarlo, ¿qué efectos hará el B? Tengo acá mi X al cuadrado y ¿qué pasa si sumo X? Algo pasó acá. Si se dan cuenta el patrón, ahora le voy a sumar 2X. Se está moviendo. Hace un proceso de traslación de la parábola hacia la izquierda. Vamos a ponerlo más 3. Si se dan cuenta que se va moviendo. ¿Y qué pasará si hago el mismo efecto, pero lo contrario? Primero menos X para decir que me muevo una. Fíjense que si digo menos X, la gráfica tiene una traslación horizontal, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si pongo X al cuadrado menos X más 1, por ejemplo, fíjense que es una parábola que abre hacia arriba, se mueve ligeramente hacia la derecha por el B, que es el segundo término, tener un menos 1, y va a cortar en más un 1. ¿Por qué? Porque es nuestro término independiente. Espero que hasta este momento hayan podido comprender temáticas de las dos clases que hemos trabajado, de funciones, de teorema de Pitágoras, de estadística, de porcentaje, y que cada uno de esos ejercicios les haya permitido comprender mejor cada uno de estos temas. Los invito, como les había comentado, a seguir estos links y estar preparados para futuras clases. Muchas gracias, les habló el profesor Giovanni González. Hasta luego, feliz día.